Para mí y para este equipo de gobierno tiene toda la variedad del mundo. Creo que es un manillo a buscar a la ciudad, así lo creo yo. Y también, porque yo si tengo datos, usted se sorprendería de la opinión que tienen los vecinos de este equipo. Bien, pues pasamos a votación. ¿Qué me digo? Atención. Partido Socialista. Atención. Partido Popular. A todos. Bien, pues pasamos al quinto punto de un tercio que es la resolución de alegaciones de Estado para cualidad Sanzonera Ode al acuerdo de su relación de derechos efectos en la guía pública por ejecución del contrato de concesión del servicio público de abastecimiento de los abastecimientos y a la carrera. Con la venida de la actividad de presidencia, por primera lectura del tema. Bueno, seremos y expuestos en esta resolución de la agregación, prácticamente la única parte involucrada aquí ha sido el ingeniero de camión del Ayuntamiento, el cual ha hecho un informe bastante completo, en el cual nosotros suscribimos y tenemos que fiarnos de otra manera, como siempre hemos hecho por los trabajadores del Ayuntamiento. Nunca hemos puesto en duda sus indicaciones, hay que la gente no puede decir eso. Solo lo que nos han dicho los generales del Ayuntamiento, lo hemos creído a pie juntillas siempre, siempre. Y siempre hemos mostrado nuestro apoyo. Hay gente aquí que no puede decirlo, no puede volver aquí. Y una alusión, porque siempre termina, siempre, porque usted tiene un turno más de palabra, como no lo voy a asentar a menos por el Real Presidente, simplemente decir que una eminencia de la economía como el concejal de Hacienda, aquí está, vamos, el Ayuntamiento se le queda de que promocionenlo para la consejería. Promocionenlo para que sea consejero de Hacienda y consejero de Economía. Porque está viendo el consejero de Hacienda, Bernal, una persona, que un día le deja de ahorrar, usted un día al Ayuntamiento, preguntar a la comunidad autónoma, promocionenlo, aquí está menos valorado. Promocionenlo, háganle publicidad, que ella sea el consejero de Hacienda. Como comenta el portavoz del Partido Socialista en el pleno del 14 de febrero, se nos acusó al equipo del Partido Popular de una ausencia de diálogo y ahí mostramos una vez más nuestra total disposición a sentarnos y hablar de esas dos ordenanzas, de esas dos modificaciones. Hay que recordar que eran dos, la de protección de la convivencia y protección de conductas antisociales en el municipio de Santomera y la ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía. Tal era la disposición, y ahí Joaquín, debo de corregirte, porque las comisiones siempre las hemos convocado jueves, exceptuando la del lunes, por mero cuestión del trámite, porque en el año pleno siempre se han convocado jueves para que tú pudieses asistir, por tanto, ha aceptado presente en ambas, por lo cual la disposición ha sido máxima. Y tal ha sido la disposición que ambas ordenanzas, aunque hoy tengamos una sola, ambas ordenanzas, que no eran modificadas por una cuestión de voluntad del equipo de gobierno, sino por una mera sugerencia por parte de la policía local o por parte de los técnicos municipales, en este caso competentes, que para desarrollar su labor nos pidieron que introdujéramos en dichas ordenanzas una serie de modificaciones. Nosotros, atendiendo a esas sugerencias, modificamos las ordenanzas y las presentábamos al pleno. En el caso de febrero nos dijiste que hay algunas cosas que hayan de modificar, fundamentalmente por parte del Partido Angelista, y nosotros abrimos esa mesa de diálogo, esa comisión informativa, en donde conseguimos alcanzar acuerdos en ambas ordenanzas. En la primera comisión. Es verdad que en la segunda comisión, esos acuerdos que habíamos alcanzado en la primera, pues en una de esas ordenanzas no llegaban a fraguar, porque lo que habíamos dicho en la primera, hubo un partido político, en este caso fue el Partido Angelista, que consideró que ese acuerdo lo habíamos alcanzado, que esa modificación no era necesaria y no debía incluirse. Y finalmente, llegamos a la comisión del pasado lunes, en donde, de manera unánime, por parte de este caso, del Partido Angelista, por parte del Partido Popular, los budistas asistir, aprobábamos la ordenanza municipal sobre tenencia de animales de compañía, introduciendo esa mejora que todos estimábamos que era necesaria respecto a la ordenanza de convivencia, reducción de productos en el municipio de Santomera, pues evidentemente se aprobaba ya la manera definitiva, porque nosotros no íbamos a introducir una modificación, más si me teniendo en cuenta que era una sugerencia por parte de la policía. Y yo creo que este es un poco el recorrido y desde luego, pues siempre nosotros nos vamos a, y volvemos a mostrar de nuevo nuestra disposición a seguir dialogando y a seguir trabajando, que es lo que llevamos haciendo desde el primer día. En ningún momento nosotros hemos cerrado las puertas y nos hemos montado contrarios al carter de diálogo y a alcanzar consensos. Eso no implica que lo que ustedes muchas veces pretenden o lo que ustedes muchas veces no sostienen, nosotros tengamos que aceptar ropa y frutilla. Entiendan ustedes que nosotros también tenemos la opción, más que la opción, la necesidad y la obligación de gobernar y por supuesto de ir a pagar. Si no es problema, que hay dos condiciones que ir, que he podido ir, de las condiciones que no. Hay una que no he podido ir. No le ha acusado de falta de interés por dialogar. Vale, quiero dejarlo bien claro. Posiblemente si gran parte del libro hubiera la previsión que tiene en este, en este último año, tiene mucho de la otra cosa que abajo de la cosa cambiaría. Referente a que tienen la misma actitud de diálogo ahora que desde que empezó la legislatura, ahí sí que tenemos que actualizar listos de que creo que no. Creo que no. Creo que esto cambia la actitud en este último año, creo que ha sido palpado, pero al menos tu actitud. Porque puntos para negociar a lo largo de esta legislatura han habido por lo menos dos. Y te reforzcan la memoria. Al principio de la legislatura, el momento de que me ibas a llamar para... a miso o no, me ibas a llamar a los portavoces de los grupos parlamentarios para consensores que van a la fiesta. Bueno, llamamos. Trajimos una iniciativa sobre una distancia de la universidad donde el alcalde, y no tuve el alcalde, se comprometió aquí y en detrás en el acta a que iba a llamarnos, a los portavoces, para estudiar la compra o no, porque él votó a favor. Y en la moción pone que debe comprarla. Pero yo de buena fe dije, bueno, ha votado a favor que debe comprarla, pero no. Vamos a incluir en la moción que nosotros presentamos que será el que llega, que no se va a comprar. Y no recibimos ninguna notificación para estudiar la compra de los terrenos. Entonces, ¿qué me digas hoy que habéis tenido que ir para negociar? ¿Nos habéis tenido tú? ¿Los hermanos? ¿O alguna parte de los que el equipo de gobierno te rodea? ¿Qué te puedo decir que los he tenido este último año? Que sí, sí que tenéis la monotécnica para negociar en algunos puntos. Es tan claro que nosotros no podemos perder, pero que nosotros te digamos, vosotros lo haráis, se hace juntillas. Es evidente que no. Vosotros tenéis la monotécnica de decir si os parece correcto o no, pero por lo menos se habla. Y eso es importante. Simplemente eso. No sé si a la hora de... A mí no me gusta a través de distinciones. La disposición es de algo por parte de todos. La verdad. La verdad es que eso es casi inevitable. Me siento bien y espero que todas estas buenas intenciones. Dicen que el infierno está integrado con las intenciones. Bueno, que no sea de las... Pasamos a... Pasamos... Pasamos a... Pasamos a... La alternativa... A favor. El partido... A la mitad... A la mitad... A la mitad... Bien. Vamos a pasar al séptimo punto. Velores del día. Que es la aprobación inicial del nuevo reglamento del régimen interno de las escuelas municipales de educación infantil. Bueno, en este reglamento, un reglamento genérico, un reglamento prácticamente que si miráramos el reglamento de funcionamiento de las escuelas infantiles, veíamos que prácticamente el mismo. Nosotros no lo hemos leído, pero en el artículo 3 ya hay una cosa que por nuestro carácter, por nuestro funcionamiento, entendemos que nos obliga ya a votar en contra. El resto del efecto podemos estar más largos, menos largos, son cosas que sí que negociarían, pero para nosotros, como ustedes han dicho antes, que ustedes tienen principios y dos principios que son innegociables, pues para nosotros, lo que se dice en el artículo es que a nosotros es innegociable. Ustedes dicen que el directo será nombrado por el Ayuntamiento de Santo Mera. Nosotros entendemos que un directo no puede ser nombrado por el Ayuntamiento de Santo Mera. Entendemos que no debe ser nombrado por el personal docente de la fecha. Y entendemos que no puede ser de otra manera. Por lo tanto, nuestra posición en este punto es votar en contra. Vosotros sabéis, como sabemos todos, que Santo Mera tiene en este momento una oferta muy amplia en la escuela infantil. Posiblemente una de las más funciones del municipio, con la relación entre avizantes y las plazas que ofertamos, es de las más amplias de todo el municipio. Y seguiremos en ello. Nosotros, cuando llegamos, lo que nos interesaba era trabajar con un niño, nosotros con infantil. Estaba dada una forma que considerábamos que era la mejor y trabajamos hasta que la hicimos unicipada. Vamos a seguir buscando obtener más cosas. El instituto, ya sabéis todos, que empieza ahora en este nuevo curso, en 2013-2014. Está terminado, se están terminando ya solamente la parte exterior. Tenemos un instituto precioso para poder participar todos los alumnos, a los que van a poderlo disfrutar, a los estudios pequeños que se han ido ahora a empezar a llegar allí. Y nada, deciros que sí que decidimos. Y vamos a seguir viviendo en educación lo que nos interesa y nos aporta. Simplemente decirle que, bueno, lo sumo a la mano del cantador, pues el portavoz del Partido Socialista, de que como nos lo hace inicial, que nos gustaría que tiene la predisposición, como ha dicho el portavoz, Víctor Manuel, que es una predisposición de negociar, que nos encantaría negociar una... Llegar a un consenso en este reglamento interno, porque parece, de lo que hemos comentado, José Antonio y yo, que coincidimos en el punto de la dirección, parece que no sé si se había olvidado, por mí que no me ha dicho el dedo o no, o parece que se había olvidado hacer mención de lo de la directora, me gustaría que se pronunciara sobre qué opina sobre la designación del director, si podemos llegar a un punto de acuerdo o si no. Porque creo que es lo que aquí, entre... Creo que es una cosa importante de este reglamento, lo que se ha puesto aquí, pues me gustaría saber cuál es su opinión como conceja de la legislación sobre ese punto, que parece que puede ser un punto de unión del otro partido, o no. No hemos tenido en cuenta lo de la directora, creíamos y creemos que era cosa del ayuntamiento, porque son trabajadores del ayuntamiento, y, bueno, no, no te voy a decir que sí, pero vamos a intentar. Bueno, el alcalde de Santomera no está durmiendo a personas, y le voy a decir que no me interrumpa ya la verdadera del mundo, para que tenga que decir todo lo que hicieron en la legislación, y defiendo a quien tenga que decir. El alcalde de Santomera está diciendo verdades comunes, el alcalde de Santomera está diciendo, está comparado y tengo derecho a hacerlo. No hablo de personas, hablo de comportamientos y hablo de acción, y hablo de eso. Y el alcalde de Santomera recuerda lo que ustedes hicieron en los últimos ocho años, en favor de la educación, y lo que se han hecho en todos sus años. Y usted le dará pesante oírlo. Usted dirá que el alcalde, el alcalde, porque al final, y bien terminé, el final que también, y ahora le he traído la palabra, pues su obra es lo que usted dice. Efectivamente, ya lo estudiamos. Estamos de acuerdo. Y como, no sé si a usted le ha aludido, pero sí le vamos a dar un turno de intervención al profesor de Educación del Partido Socialista, y si quiere, es consejero, por favor, si se siente aludido. Si quiere intervenir, no, yo mi única alusión es que le diría que hable de las personas que están presentes, y que no diga eso, porque eso es un disparate. Es decir, que en ocho años lo que diga va a faltar. Eso es un disparate. Si usted quiere un listado de lo que se hizo, no se preocupe, ya se lo traerá un preescrito, ya me ha dicho que lo leerá en el pleno, pero luego no voy a entrar en más debate, porque a usted se le pone el capote y entra, que va de una forma, una forma tremenda. Aquí lo que lo traía era un punto que creo que está suficientemente debatido y para pasar a votación, si el portavoz, como dice, de Educación del Partido Socialista, quiere decir si va a votar, que aquí es claro o no, porque aquí es claro. Y ya si quiere votamos, seguimos discutiendo sobre la falta. En eso estamos de acuerdo. Vamos a dar el turno al portavoz de Educación. Yo he trabajado nunca en el colegio de Sistema. Se quedó ahí como alumno, como trabajador, no he estado trabajando allí. Yo sí recuerdo, a lo largo de mi época de estar en el colegio como alumno, pues de las cosas que se fueron haciendo en el colegio, en diferentes puntos, en la edificación y demás, en el mantenimiento del centro. Eso sí lo recuerdo porque era mi bien, había llevado a mí allí. Después como trabajador, no he trabajado allí. He trabajado en Ricardo Campillo, donde pues vendimos al pabellón, la acera después que hay para dentro de un pabellón a otro, los críos se nos caen, los críos se nos acompañaban, el grande de todo eso. Sí que es cierto que la entrada de la provincia del Sistema tuvo un año de contierta, lo que estaba faltaba. O sea, a mí que te dé, usted no haría la carne. Oye, porque no fue. A los minutos de la reunión. A los minutos de la reunión. A los minutos de la reunión. No le puedo decir, le puedo decir que un tiempo en este par de los trabajos gastados, pero no se da una montaña. ¿Pues? Sí. ¿Qué ha ido a ver? Bien. Pues nada. ¿A quién íbamos a utilizar? Eh, ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para nada más? ¿Para nada más? ¿Para nada más? ¿Para nada más? No, no, no. Pero sí, al final no. No, lo que pasa es que la quinta es la quinta es la quinta es la quinta. No, porque yo le he preguntado y usted no fue, pero sí yo puedo ser una casa, digamos, con lo virtuido. Bien. Sí, usted lo dice. Cuando usted ha empezado a hacer su discurso, yo he intentado entrar con usted, porque entendería que a lo mejor esto es algo contagioso, que aquí todos tenemos que levitar, y cuando usted ha empezado a hablar, digo, ya es, pues voy a concentrarme en el sitio de levitar. Pero me he dado cuenta, cuando al final hemos entrado en la disputa, en el partido de T, entonces ya me despertaba en la levitación. Y la verdad es que me ha venido bien, porque nosotros no estamos aquí para levitar, ni para andar por los cielos. Estamos con los pies en el suelo, y sabemos lo que queremos como lo queremos. Y que usted nos diga aquí todo lo que ha hecho bien, su corporación en materia de la educación, por lo todo, no, lo entiendo, porque se han hecho cosas a tiempo, es justo que se reconozca. Pero también, la verdad que creo, que siempre está sacando lo que hicieron más, hace ocho años, sin hacer presente, a lo que estamos votando hoy, y deje de intentar que le venden. Porque no nos vamos a seguir. Vamos a estar por lo que nosotras. ¿Cómo le dices a la libertad de los penes? ¿Cómo le dices a la libertad de los penes? ¿Lo vimos o lo seguimos? ¿En los manuales? ¿Cómo le dices a la libertad de los penes? al final volveremos a estar estrictos y a seguirnos exclusivamente pero eso nos impide que cada uno pueda manifestar por ejemplo aprovecha un punto para durante los cuatro siguientes decir lo mismo hacer hincapié usted no me diga a mí lo que yo tenga que decir yo no lo he explicado yo voy a decir lo que yo creo y lo he dicho aquí en algunas ocasiones la memoria es el alma más potente que siempre y la retrospección es siempre interesante, muy interesante sobre todo para quien en algún momento de posicionamiento hace críticas a la voz de, en este caso, el equipo muy importante la memoria y la retrospección, importantísimo entonces pues yo hago una retrospectiva de los ruidos durante la época que me lo han procedido y la voy a hacer porque creo que es mi obligación decirle a los vecinos de Santa Homera que hicieron uno y que hace y no me va a irritar a nadie que lo haga cada vez que lo tiene oportuno y cada vez que salga aquí a este pleno oculte menos o oculte mal yo, hay cosas de ustedes que no me gustan cuando las dicen y aguanto tendrán no tendrán no tendrán no tendrán razón pero mi obligación es a ocupar y escucharle en sus críticas y ustedes también tendrán que escuchar mi argumentación le enfrute o no le enfrute y en ese aspecto no me voy a salir ni una dice de lo que yo creo con lo que decís siempre con el máximo respeto a todos bien pues como ya creo que hemos entendido mucho sobre este tema vamos a votar y haciendo mierda a la parte de la portavoz de educación aceptamos impuestos a debatir algunos puntos del nuevo reglamento de la secuela municipal pasamos partido al grupo de la secuela en contra partido socialista partido lula el octavo punto que seguro que no traerán tantas controversias es el tema de la con la vena alcalde presidencia me voy a empezar con la pregunta y voy a ver luego la primera pregunta sería ¿qué requisitos siguen para permitir la celebración de espectáculo organizada por las acciones de partidos políticos de Chile y la verdad es que me da mucho gusto que ahora porque no sé si existía un procedimiento o por mala fe ustedes han seguido un procedimiento en este caso que al final los perjudicados evidentemente fueron todos aquellas personas que en algún momento quisieron participar de algunos acontecimientos que ustedes hicieron yo les voy a decir aquí tengo por ejemplo no sé traído yo esperaba que ustedes hicieran las preguntas las dos y intentaré las dos solicitudes que ustedes hicieron bueno en este caso como grupo municipal de alternativa como usted pero aquí la primera es de 18 de marzo hay que hay que atender que los actos ustedes que querían realizar se estaba intervicto a hacerlo para el diario de marzo que no hará su sabor de 20 de marzo la primera dice de pronto el próximo sábado y el de marzo realizaremos varias actividades que a través de los conozados con la vida junto a la roja productiva de nuestro segundo empresario comida popular chalas música música etcétera lo que pongo en su conocimiento para que den noticia a la fuerza pública si así fuera neces yo recibo esta comunicación a este tipo de comunicación el ayuntamiento no dice nada no tiene que decir nada es decir si ahora mismo ustedes se juntan en un local privado desde dentro hace su comida su cena con el gallín en el eso no autoriza ni lo se autoriza el ayuntamiento no tiene nada que decir ante la actividad privada bien alguien y yo puedo asegurarle que no fui yo pues seguramente cuando ustedes habían hablado con los amor a vida de que fue los amor a vida no podía nacer del año quizás conocían conocían lo que iba después del año y entonces el día 20 de marzo es decir tres días antes ustedes me pasan lo mismo lo mismo cuadrito alternativa en San Tomeda en colaboración con la acción unión del tercer responsable 23 varias actividades lúdicas y culturales lúdicas y culturales en la nave ladronera en el espacio privado cedido para tal vuelvo a decir esto mismo el ayuntamiento en los espacios privados donde ustedes se juntan no tienen la misma participación ninguna pero ustedes no iban a reunirse en un espacio privado exclusivamente ustedes jolgaron esto segundo aniversario de alternativa música contra la producción para el viviente en la nave para la moraria cuando la cambiaron entrada a la televisión bien ustedes en ningún momento en los escritos supusieron que iban a hacer un concierto de música porque sabían sabían y por eso digo que ustedes sobraron con mala intención se hallan perfectamente que ustedes no podían tener presencia y aparte que el ayuntamiento no se logra lo sustantivo para utilizar conciertos al aire libre y más a lo de un plan en la consejería de presidencia a la cual hay que comunicarle con 15 días de acantelación lo que se va a hacer la consejería pide al ayuntamiento y lo pone los informes necesarios y entonces es la consejería de presidencia quien autoriza un concierto al aire libre y con pago de entrada y ustedes lo saben pero que era lo que en este momento ustedes pretendían porque ustedes en ningún momento en sus escritos ponen nada de concierto ponen música ustedes qué pretendían ustedes pretendían cargarle a este alcalde a este equipo de gobierno a este alcalde la responsabilidad de con su autorización de un acto que desconocía de que allí se la pasara hay que puntualizar que en estos momentos en estos momentos la sociedad está especialmente concienciada de los últimos sucesos a que es el último ustedes sabían perfectamente lo que pedían en el primer escrito música pero aquel en el segundo escrito ni música ustedes jamás le pidieron a este ayuntamiento permiso para un concierto jamás porque si ustedes en su primera etapa que ayer hubieran hablado de un concierto yo les hubiera puesto en antecedente de lo que tenían que hacer y si ustedes y lo digo aquí si en algún momento quieren hacer algún concierto aquí está la ayuntamiento de esa manera para facilitarle los trámites para que hagan un concierto pero no vengan ustedes a pedir otras cosas a intentar engañar a esta encarga proponiéndole asuntos tal cual es el responsable porque y mantiene usted que a mí se me ocurre y no veo y no veo aquí porque yo lo vi en las redes sociales alguien me lo dijo miren usted las redes sociales se corró alguien me dijo es que no es música es que es un concierto con pago de entrada y entonces yo no les prohibí en ningún momento puesto que no me lo habían solicitado simplemente le maté la disposición que está además en internet de los requisitos para hacer un concierto a la ley de público y cobrando entrada ¿a qué dicen ustedes que yo les he prohibido? ¿qué les he prohibido? si no quiero explicar ahora mismo a que ustedes le preguntan ¿qué les he prohibido? yo no les he prohibido prohibir nada que ustedes no han solicitado yo lo único que hice fue advertirles y decirles el procedimiento que tenían que seguir para una autorización y un concierto a leer a leer el ire con poco de entrada es que hay que tener desconocimiento o mala fe o ambas cosas inclusive para decir a ustedes que tan tarde les he prohibido realizar el concierto hay que tener desconocimiento mala fe o ambas cosas inclusive para decir a ustedes que yo les he prohibido un concierto que jamás solicitar que jamás solicitar hay que tener desconocimiento o mala fe creo que le contestamos o ambas cosas inclusive le voy a leer un requisito ¿qué requisito sigue? para permitir la celebración de espectáculos organizados con asociaciones partidos políticos etcétera eso ha sido mi pregunta creo ¿no? yo se la he contestado no, no, no usted le ha contestado todo lo que pasa en todo nuestro aniversario que me alegro de decir también de nuestro aniversario usted me ha comentado todo ese aniversario y por eso no pasa que yo le he preguntado le he preguntado qué requisito sigue ¿por qué? por lo siguiente porque sí que para él a lo mejor nuestro lenguaje ahora hace una medición no fue el más correcto pero entendemos que en actividades culturales y bíblicas tiene la entrada del concierto y por eso lo hicimos así ¿por qué se lo digo? porque la nave la romera se ha llevado a cabo un concierto en la cual el ayuntamiento participaba sí usted haría ser en el mismo sitio donde se íbamos a hacer un concierto en un evento deportivo organizado por un club que no tenía culpa de nada y por ustedes porque ustedes colaboraban el concierto de deportes estaba allí después hubo un concierto durante la celebración del concierto se vendió bebida se cobró no era una colaboración o sea hubo una actividad mexicana y ustedes colaboraron lo que yo le preguntaba ¿qué requisito sigue? es para saber si usted le exigiera la rusa de la manda que tuviera tres aseos que tuviera una salida de emergencia que tuviera un informe técnico de un técnico firmado diciendo que aquello cumpliera la medida de seguridad por eso se lo pregunto porque quiero saber si le exigiera a todo el mundo lo mismo que le exigieron a nosotros pero usted a mí no me ha contestado y creo que no me va a contestar por supuesto que le voy a contestar tengo aparte de una virtualización nosotros tenemos un seguro cubierto para ese vídeo y le presentamos a la policía local el seguro que cubría las acciones que íbamos a celebrar ese día también le pregunto si cuando hicieron ahí el concierto tenía algún seguro para cubrir lo que podría pasar ahí vuelvo a insistir lo explica claramente lo del explicado sí, claro que sí lo del local es que usted le asenta fatal lo que le he dicho le asenta fatal le asenta fatal porque no lo ha visto de esa nada porque porque realmente hay que ser bueno bien entonces lo he gusto a decir lo digo otra vez y creo que hasta todos los consejeros lo han escuchado unos con más dirección que otros para las actividades privadas el ayuntamiento no pide ningún tiempo es que nadie se va a hacer una comunión me pide permiso de este ayuntamiento igual que el partido popular ha hecho en esa nave y en otros sitios cuando los hacía cuando tenía más posibilidad lo ponía con la alimentación no hay que pedir ahora yo estamos hablando de concierto concierto con entrada y el ayuntamiento no es que le pide a usted nada si es que usted no se ha enterado de lo que yo le he dicho el ayuntamiento porque usted no había solicitado no puede negarle nada simplemente le informa le informa de los trámites que usted tiene que llevar a cabo para que no se meta en un desayunzado para que no tenga ninguna responsabilidad porque usted cree que yo tenía algún ánimo de que usted no celebrar el concierto le digo que el día que ustedes quieran este alcalde le facilite a ustedes toda la información y les ayuda a tener todos los requisitos necesarios para ganar ese concierto y lo que ustedes quieran hacer pero que interés ya tener un día para ganar el concierto no lo sé simplemente pero vamos a ver porque ese victimismo falso está bien que yo lo hablo especialmente para quien en algún momento sepa la realidad de esta situación mire al grupo de alternativa tiene un trato preferente en cuanto a todo lo que ha pedido este ayuntamiento siempre le podrá por contar la anécdota de las entradas de las facturas pero siempre un trato preferente y podré poner todos los ejemplos jamás jamás se vea negada una dependencia municipal siempre todas que no puede negar es que parece que está no puede negar porque si no puede negar mire déjame que termine y era usted como si entonces será contra localmente. Ustedes tienen un despacho municipal, el del Partido Popular, el Partido Popular no tiene despacho en el Ayuntamiento y es el de, solo tenemos diez concejales y detacamos su despacho. Un despacho que quien lo utiliza, lo utiliza porque queremos nosotros, porque él no tiene el derecho a utilizar el despacho, pero como queremos darle la posibilidad a este. Esta. Usted fija muchas veces el horario de las comisiones y el horario de los colegios. Aquí hemos hecho frenos para que usted venga. Y cuando usted pide, nos ajustamos a las horas que usted tiene libre, para que usted crezca su labor de posición. Entonces esa es la labor del infinismo. Por favor, yo creo que para tener un cierto predisposición y para captar a las personas, pues bueno, yo creo que existe otra argumentación que debe ser mucha más sólida que la descalificación y el infinismo, porque no se sostiene. Cuando las personas por las que yo he comenzado, han venido a verme y me han preguntado que por qué había prohibido yo el concierto de alternativa, digamos, por favor, si no ha podido el concierto de alternativa. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no se lo prohibieron. Yo le dije. Yo le dije lo que tenía que hacer. Usted lo pidió. Bien, yo creo que está suficientemente el tema. No, pero no voy a entrar en la discusión porque está la pregunta. Creo que el papel de los colegios es todo de Aferriol y ustedes tienen que responder el siguiente. Quien no me ha respondido a lo que le preguntó. Le he preguntado qué requisitos siguen. Y le he preguntado después que si el conflicto que hiciste allí cumpliera los requisitos que ustedes me han informado que queríamos cumplir nosotros. Y no me han dicho sí o no. Allí cumplieron los requisitos. Es más, en el reciente de fiestas cumplieron los requisitos de la ley de espectáculo. Porque si a nosotros no existían tres aseos, me extraña que para mil personas, dos aseos como ustedes pusieron a cumplir los requisitos. Bien. Yo voy a seguir con mi turno porque estamos en el turno de la pregunta. Hago otra pregunta porque creo que eso no me la van a contestar. Supongo que tener conocimiento de que la nueva ley de ordenación de las administraciones locales está en fase de borrador y han sacado ya, digamos, como las pinceladas de lo que se va a robar en el futuro. Después de esa ley, ¿cree el señor alcalde que su sueldo es elevado? No creo que mi sueldo es el convenio. ¿De esa ley cobran más de lo que estoy de la ley? Me ha hecho una pregunta. Págame la pregunta y yo le voy a contestar. Sí. Creo que es el conveniente. Vale. En estos momentos, voy a hacer todas las preguntas que quieran. En estos momentos es de 50.400 euros el año pasado. Que es exactamente 5.000 euros menos que en el 2007 cuando empecé. Creo que es el conveniente. Y además, hay que añadir que, por supuesto, no me empeñezco con ese dinero. Alguien podrá pensar que no es suficiente. Y más, por la que está cayendo, yo lo entiendo. Le he cobrado mucho más, ejerciendo la telecomunicación que estaba. Y que no logro ni una sola peseta. Ni he cobrado ni dólares de gastos de representación y de apretaje. Oye, mi sueldo es 50.400 euros. Para mí, creo que es, si por ley se encima que es otro, pues yo os aceptaré como he aceptado cuando he ido bajada de los suelos de los funcionarios y como lo puede ser. Y como usted cree que es justo, el suelo de partidos es menos justo. Va a marcar un mínimo para los suelos que tienen que tener que trabajar desde el municipio defendiendo la vivienda y usted lo sobrepasa. No lo digo yo, es de su partida a nivel nacional. Usted sobrepasa lo que a nivel de la cena séptima como justo. Y lo hizo su partida. Eso me ha sido. No, por favor. Estaré equivocado. Perdón, estoy bien. Usted, vamos a ver. Yo le voy a decir un procedimiento que es este. Este no es un procedimiento de opinión. Es un procedimiento de preguntas. Usted hace preguntas, pero no a lo que yo le conteste luego de su opinión. Usted hace preguntas porque si no, se la voy a contestar por escrito. No le voy a contestar a él. La contaré por escrito. Si usted quiere que yo le conteste a su pregunta para no dejo esa postillana y hacer un mecanismo rápido, yo le voy a contestar a usted y al público, como siempre lo he hecho. Ahora, si usted no lo utiliza para otro tipo de actuaciones, a partir de ahora le contesto por escrito que tengo la facultad para hacerlo y se acaba el asunto. Disculpe por hacer apostillamiento. La siguiente pregunta. ¿Por qué el procedimiento se ha llevado a cabo la fundación de la gestión de la revista de la calle? Pues, por mí, la gestión de la revista de la calle, por su valor, no era nada. Podía haber quedado a este tipo de gobierno directamente. A ver, se lo ha adjudicado a cualquier exceso. Se le mandó a cinco empresas y quien ha dado mejores condiciones, no sabía. Pero, me repito, por el valor del concurso, se podía haber quedado directamente. No teníamos que haber ido a ningún tipo de concurso. No podíamos haber adjudicado directamente. ¿Qué empresas fueron ahí? Dos empresas, creo que fueron dos empresas, dos de aquí y dos de aquí. ¿Y dos empresas? Pues, sí. Para mí, por lo mejor, pues, dirá, pues, las dos... Las dos... Las dos... Las dos... Las dos empresas que hay aquí y tres de aquí. Por favor. Habría que aclarar en la pisada para el Nueva York, contraste y lo han invitado a la revista. Pero, es una pregunta. O sea, invitaron a la empresa que son, imprenta, que no son empresas de gestión de prensa. No, me pregunto, me pregunto. Bien, está contestado. Yo pregunto a las empresas, ahora pregunto a las particularidades de la revista de empresas y no era necesario... Vale. ¿Cuántas presentaron ofertas? Bueno, otra pregunta, también totalmente del cielo. Se están haciendo las gestiones. Bueno, voy a hacer primero una introducción, señor presidente, antes de la pregunta. En 2012 se han construido dos consultorios de atención primaria en Arrucel, en Logosil y en La Habana. Estas dos últimas para la energía de Cartagena. En 2013 se ha construido un consultorio médico de atención primaria en Campos del Río. Localidad tiene unos 2.200 habitantes, como el SICAR. De hecho, en un artículo de prensa del 14 de junio de 2013, el señor va al cárcel. Se comprometió públicamente a defender la sanidad pública y a fomentar la instalación de consultorios médicos. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Se están haciendo las gestiones que ustedes prometieron para la introducción del consultorio médico de atención primaria en FICAR? Pues sí. ¿Y en qué estado se cuentan? El estado está. Bien, yo soy de las personas... Yo sabía que se iba a hacer la ampliación hace tiempo del centro de salud, pero me gusta que las cosas se publiquen, que las cosas... La situación, desde luego, no es la más salagüeña ni la más propicia para que se hagan inversas. Y le voy a decir algo que quizás ustedes conocen. El problema del consultorio de SICAR, y este equipo de gobierno, cuando yo era en 2007, el primer consultorio que solicitó fue el de SICAR. Hicimos el proyecto del consultorio de SICAR. Pero lo dijimos. Miren, por la distancia, es muy difícil que existan en el consultorio de SICAR. Por la distancia que hay entre SICAR, presentarles de la matanza. Y presentarles de la matanza. Y la matanza de los trabajadores de inmediato. Porque está la matanza. El consultorio de SICAR que estamos dando... Tenemos comparaciones, sobre todo desde que tuvimos conocimiento, que se hacía ir a hacer la ampliación del centro de salud de Santomera. Que era muy necesario. Y estamos trabajando. Y a mí me gustaría, y quiero pensar... No prometen que se va a hacer, pero quiero pensar que será una realidad. Pero no puedo asegurar nada. Nada más que, hoy día, una de las prioridades de este equipo de gobierno. Es el grupo de SICAR. La siguiente pregunta, respecto a la aprobación que última que se ha hecho de la parte del plan general de la matanza. La cual venía de una aprobación inicial que hay en el mismo de todos los partidos. Que no era acorde a la ley. La consejería competente se la tiró por tierra. Se la tiró por tierra. Y ustedes aprobaron, recientemente, otra nueva aprobación que prácticamente... El enfoque SICAR. No hay cambio de fondo en la... Ni en la forma ni en el fondo de lo que ustedes aprobaron. Es decir, desde los informes que emitieron la consejería de la relación del territorio. Ustedes con la siguiente aprobación. Desde nuestro punto de vista. Y desde el punto de vista del técnico a los que hemos consultado. Ustedes no han cambiado nada. O sea, lo que les dijo la consejería que estaba mal sigue estando mal. Han cambiado la superficie. Entonces, me gustaría preguntarles... ¿Si creen que la consejería de la relación del territorio va a aprobar lo que han presentado? Bien. Yo creo que sí. ¿Y que han cambiado? Para que antes no tirara lo contrario y ahora sí. ¿Si es lo mismo? Yo creo que sí. Es una pregunta. Yo creo que sí. Me acuerdo. Referente también con el tema de la relación del territorio. Le preguntaré al secretario nuestra inquietude sobre la situación del campo de oro, de la ordenación del campo de oro de Santomera. Y entonces, le pregunto a ustedes si ustedes creen, si siguen aportando por la ordenación del campo de oro. Cuando se clasifica un suelo, que también se reconoce, que un suelo clasificado, si no hay una bendición expresa de todos los propietarios, no se puede clasificar. Yo no sé si en este momento, yo pienso que, a lo mejor, hoy día, una vez que no lo hemos situado, es imposible que le irán a la edad de Estado. Pues no, el campo de oro, a lo mejor, no voy a ir. Pero no hay que pensar en un campo de oro. Nosotros tuvimos una oportunidad que, bueno, cuando se mantiene el uso de un tipo de negocio. ¿Por qué ese tipo, ese suelo, lo que recordáis que son 1.200.000 metros cuadrados, lo que están por oro, es lo de oro. El suelo puede llevar, desde la industria terciaria, en los cuales el Ayuntamiento ha tenido ya algún contacto, porque el Ayuntamiento ha sido privilegiado, ahí va a ser la zona oeste, cerca, la corría, cuando va a que la llegue a Santomera, 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 un sitio fantástico para cualquier tipo de negocio. Y poder, en ese suelo, construir, incluir el uso terciario, para construir el servicio del uso terciario, o vivienda, me parece que incluiría esta buena calificación y que no está reñida con quien quiera mantener su avión cultural, si en este momento la situación no tiene ninguna cosa. Por ese motivo, yo creo que no es perjudicial. No es perjudicial en este momento, no es campo de oro, sino una clasificación del suelo que tiene ese terreno, es sobre un millón, un millón, dos centímetros de oro. En la cual, pues, si mañana, porque imagínate que es una empresa electrónica, o cualquier situación, pues, podríamos, eh, podría instalarse allí, así como hacer vivienda, o cualquier tipo de servicios que nos permita el suelo. Entiendo, en una pregunta, entiendo que sigue apostando por la regalificación que tiene ese terreno, y por lo tanto, por el campo de oro, entiendo. Aunque tengan habido otro uso, como usted dice. Vamos a ver, yo le vuelvo a decir, el campo de oro, porque se le puso SM-Golf, pero el campo de oro no hay ninguna aplicación en el campo de oro. Es como si mañana en el campo de oro, imagina que vienen aquí las estrategias de Fórmula 1, y vienen aquí en un circuito. El campo de oro es... El campo de oro, pues, se le puso SM ese campo de oro, porque en su momento era vivienda a la amparo de un campo de oro. Ahora, el campo de oro, desde luego, es algo que no se va a hacer. Pero si se quieren hacer vivienda, si se quieren hacer instalaciones de un circuito de oro, pues, tienen la clasificación adecuada. La clasificación adecuada. ¿Cómo lo vamos a declasificar nosotros? Eso no se puede hacer. Deberían ustedes saberlo. No, el de clasificar un terreno, si no es a petición de lo decir, no se puede clasificar un terreno, es algo que sea por un interés público. Yo no sé. Yo sé perfectamente. Bien. Entonces... Bien. Es que no le pregunte si se puede clasificar. Perdón. No me diga lo que pregunte, porque eso no se ha preguntado. La siguiente pregunta, respecto al campo de oro. ¿Se han señalado si tienen conocimiento de las dos últimas sentencias en el transporte en la región de Murcia? Y en el campo... En esta organización de este periodo, que se llama Quintas Nomera, ¿existe el transporte? Casi acentra cierta, de por qué no puedo afirmar, afirmar por qué, pero sé que digo al lo menos, de referente a la cerca del dibujado y a otra superficie, que es el del transporte. No sé si saben, que hay ya una sentencia de firme que uno sufre del mundo, entonces el transporte, no tiene validez. Entonces, quería preguntarles, si están al tanto de eso y si van a remodelar lo que tengan que remodelar. Pues no tengo conocimiento, no sé, pero bueno, evidentemente, cualquier disposición que sea sujeta a ley, y que ese ayudamiento tenga frente a brigado en Milán, dirá... o a mí no sé lo que porque la sentencia ya no parla me ha aceptado algo luego. De hecho, al secretario se lo he preguntado. Vale, la siguiente, es una pregunta, nos han llegado inquietudes de personas que han sido afectadas por la preferencia en San Tomedo, sobre todo en el CICAR, referencia a la FAMOCIA y la CAMPA. Quería saber si ustedes tienen conocimiento de las personas que han sido afectadas por la preferencia, si tienen algún dato o si tienen algún conocimiento. No, yo sé lo que usted dice, si es cierto, y que hay personas afectadas especialmente en el CICAR, lo he ido a comentar, no sabemos el número, pero sí, estamos totalmente dispuestos a ayudarles en todo aquello que desde la administración local podamos hacer. En ese sentido, lo que podamos hacer desde la administración local en los ayuntamientos, por la verdad, es que podamos ser poco, pero bueno, presionar, porque, en fin, lo que podamos hacer y estamos abiertos a cualquier iniciativa, que venga quien venga, que pueda suponer un avidio para esta gente de esta forma. Bueno, terminó la pregunta, voy a empezar con los ruegos. El primer ruego es un clásico, le ruego es que se baje el sueldo, que se anticipe a la administración de la ley que es un partido aprobada en el nacional. Desde la alternativa, le ruego que intercede y trabaje para que se realice con el sector médico del CICAR. Desde la alternativa, le ruego que estudie el plan de dotación que rige de la ley que presenta alternativas de desarrollo viable y sostenible. Y, en mi último ruego, voy a dedicar a la señora concejana María Dolores a que el Estado me compone una comisión informativa y que ahora presente una memoria de actividad de lo que se ha llevado a cabo en su concejalía. porque la última comisión informativa que hay, me acuerdo de cuando fue, que usted nos dijo que una vida de dinero va a ser nada y no se puede hacer nada. Y entendemos que si una vida de dinero va a ser nada y no se puede hacer nada, el sentido tiene que tener una concejana liberal. Demiante. ¿Y el propósito para eso? No, yo creo. No, yo creo. No, yo creo. No, yo creo. No, yo creo.